Avanza muy buen ritmo el Centro Gastronómico Internacional, una obra que estará al servicio de la gente en diciembre. Será el plan obligado a gozar de la mejor gastronomía internacional en este punto, en una infraestructura abierta al mar, donde podrán observar el emblemático muelle de puertos. Será todo un homenaje a los inmigrantes. Recordemos que fue por allí, por el primer puerto marítimo, que ingresaron los inmigrantes a Colombia. Gracias a la mezcla de esa cultura, hoy somos un departamento cosmopolítico. En este momento la estructura ya está en un 100% y entramos en una etapa difícil que es la etapa de acabados. Adicionalmente a eso ya empezó la instalación del piso. En la segunda planta ya tenemos la instalación de todas las estructuras metálicas, las cuales deben estar terminadas a finales del mes de septiembre. A final de año entregaremos esta imponente obra a toda la comunidad de Colombia y del mundo. Gastronomía internacional, locales, rampas de acceso, 6.400 metros cuadrados acondicionados, para el disfrute, para la integración, para mostrar a Puerto Colombia, ante Colombia y ante el mundo. Desde Puerto Colombia, turismo a toda marcha.